Mi nombre es Manuel Castro Yo básicamente lo que vamos a hacer en este curso es una pequeña introducción como lo dice la presentación, el título de la reunión hacia Terraform no sé si todos están al tanto de lo que es Terraform pero bueno, básicamente es un software, es agnóstico esto significa que pueden hacer infraestructura como código tanto en multicloud como en sistemas on-premise a diferencia de AWS CloudFormation o Azure Resource Manager o por ejemplo Google Cloud Deployment que salvo para ciertos parámetros o para algunas cosas están más que nada diseñados para correr y actuar sobre las nubes para los que fueron diseñados En el caso de Terraform, simplemente cambiándoles el provider y ahí empezando a manejar el código para ese proveedor en particular se puede disparar infraestructura para cualquiera de las nubes que mencioné o ambientes on-premise, por ejemplo, vSphere como por darles algún ejemplo En esta pequeña introducción que les voy a dar vamos a poder hacer, con Terraform vamos a hacer un deploy de una instancia EC2, S2 que es como una máquina virtual en AWS en la que también vamos a proceder a la creación de una nueva VPC una subnet y un security group que van a estar relacionados a esta instancia Para este escenario en particular vamos a instalar una serie de plugins y soft que seguramente lo han sentido nombrar que es Visual Studio Code donde además vamos a poner en un folder tres documentos que se van a encargar de generar esta infraestructura que les estoy mencionando Les voy a poder mostrar también no solo el trabajo que vamos a hacer con Terraform sino también a la velocidad que este deploy se genera que es bastante rápido y lo vamos a poder visualizar directamente en la consola de AWS que tengo para estos fines Una vez realizado este deploy les voy a mostrar el comando Manu, ¿estás compartiendo pantalla? Disculpa, Manu, ¿estás compartiendo pantalla? No, todavía No, no, tranquila Ahí ya en dos minutos es largo Una vez que hagamos todo este deploy lo que les voy a mostrar con otro comando es permitir eliminar toda esa infraestructura que cree que actúa pura y exclusivamente en lo que previamente habíamos creado ni más ni menos no se mete con ninguna otra ni servicio, ni infraestructura que haya sido manual o automáticamente creada previamente en el ambiente Así que ahora sí voy a pasar a compartir la pantalla Les voy a pedir por favor que me avisen en cuando la vean Se puede ver Perfecto Muchas gracias Entonces básicamente como les mencionaba recién se los voy a resumir ahora vamos a ver Terraform que va a actuar sobre AWS Los primeros requisitos que vamos a poner en marcha para poder ver esto es instalar Visual Studio Code un software que se llama Chocolatey que funciona en Windows y lo vamos a instalar ahora a través de PowerShell y después dos CLI que nos van a permitir la ejecución de todo esto que es AWS CLI y el Terraform CLI Como les había mencionado vamos a crear tres archivos dentro de un folder uno main que es el que va a disparar exclusivamente la configuración de la máquina virtual un archivo que se llama providers que es donde vamos a cargar sobre qué plataforma vamos a disparar esto que es en este caso AWS y un archivo de configuración que se llama VPC que es básicamente donde vamos a poner todas las características tanto de la VPC como la Subnet el Security Group que van a estar relacionados a esta máquina virtual ¿Sí? Perfecto Entonces hasta que nada vamos a abrir PowerShell 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 y y lo que primero vamos a hacer va a ser instalar este soft que les mencioné que se llama chocolate y se ejecuta a través de choco que me permite instalar software de linux en una consola de windows sí es bastante práctico yo lo estoy haciendo en windows ustedes por supuesto si se sienten más cómodos usando ubuntu 200 tienen sus propios comandos como apt y sam que es para instalación de paquetes si esto es muy similar nada más que lo voy a correr sobre windows lo cierro a powershell porque hay veces que termina de instalar y no toma los comandos hasta que no refresco ahí está choco instalado ahora vamos a proceder a instalar visual studio code mientras se termina instalar vamos a crear un folder donde vamos a crear los archivos que les mencioné ponemos open folder elegimos el que acabo de crear y acá vamos a proceder desde acá a crear los archivos que les mencioné anteriormente el primero que vamos a hacer va a ser el de providers sí para que te reforma detecte el tipo de archivo que estoy haciendo la extensión del archivo tiene ser punto 10 fíjense que cuando yo especifique automáticamente el icono a la izquierda del archivo cambio por el logo de terraform sí entonces vamos a hacer providers hay detectó visual studio code el tipo de archivo que estoy levantando que por ahora eso lo vamos a ignorar y si voy a abrir una terminal sí y en providers lo que primero vamos a hacer como les había mencionado al apuntar contra ws es decirle con quién va a trabajar sí y se hace de esta forma se pone el provider se pone en la región en este caso la región en la que tengo a doble veces o donde me interesa hacer el diplo y es en y west east 2 que es por la zona de ohio y con eso por el momento es más que suficiente para el provider voy a grabar este archivo con control s sí ahí quedó grabado y vamos a proceder a crear el segundo archivo el segundo archivo que va a ser el más largo va a ser el que hace el deploy de toda la parte del network vamos a hacer una nueva fila a éste le vamos a poner en vpc también como les mencionaba punto 10 y acá vamos a lo primero que vamos a hacer siempre se empieza con resource siempre cuando necesitamos llamar un recurso que forma es como una especie de módulo en ansible si es que conocen de ansible y acá vamos a cargar a qué recurso quiero llamar lo próximo después de recurso es cargar el cider el cider block a donde va a estar configurada la vpc que le vamos a poner un rango de 192 168 00 barra 16 después la instancia el ten así le vamos a poner por defecto y le vamos a poner a la vpc un nombre esto no es obligatorio las vpc se pueden crear perfectamente sin un nombre pero para la finalidad de este de este play lo vamos a poner para que ustedes vean cuando vayamos a ws que se está creando con el nombre que yo le especifique acá si le vamos a poner main perfecto con ese bloque estamos creando la vpc ahora vamos a pasar a crear la sapnet y ya les voy a mostrar cómo generamos la relación entre la sapnet y la vpc que acabo de crear más arriba porque si no la sapnet de por sí la puedo crear pero no va a tener ninguna relación con el paso previo entonces lo que hago acá es lo que les estaba mencionando recién vpc id que es el identificador de la vpc que tengo más arriba y para decirles que se relacione con eso tengo que hacer aws guión bajo vpc punto main que es el nombre que le di arriba y identificador así como hice en el paso anterior obviamente que a la sapnet también le tengo que dar un cider block entonces los voy a especificar en este momento y le vamos a poner por ejemplo 192 168 10 barra 24 lo vamos a hacer este y también le vamos a dar un tag para que cuando vayamos a la consola de aws podamos ver que lo que especificamos en el documento coincida con lo que estamos viendo en la consola de aws y le vamos a poner sapnet private y test perfecto esto es acá entonces hemos creado la vpc y acá abajo estamos creando la sapnet en el segundo paso al especificar acá la vpc le estoy diciendo esta sapnet va a estar directamente relacionada con la vpc que está en el paso previo el próximo paso es crear un recurso exclusivamente para lo que se conoce como security group que es el security group el security group les va a permitir que a la instancia que creemos se le abran ciertos puertos que es lo que vamos a proceder a hacer en este momento security group y le vamos a poner allow windows ports porque vamos a hacer una instancia de tipo windows ya van a ver como es eso le vamos a poner name allow windows port que ya me lo trae de ahí porque es el nombre que me está tomando de arriba le vamos a poner una pequeña descripción voy a poner inbound inbound traffic y nuevamente como hicimos en el caso de la sapnet también le tengo que decir a que vpc corresponde que es la que especificamos arriba aws vpc punto main que era el nombre que habíamos elegido punto id para identificar y ahí tendríamos para empezar creado el security group ahora antes de terminar es el security group por sí solo pero todavía no le hemos especificado qué reglas de ingres y egres va a tener entonces acá vamos a poner alguna regla vamos a poner la descripción RDP por ejemplo from vpc from port se especifica así le vamos a poner perdón el puerto 3389 hacia el 3389 protocolo es de tipo tcp y también le tenemos que especificar un cider block que vamos a llamar al de aws esto se pone un segundo que tengo ahí está el teclado aws entre y en bajo bpc punto main punto cider o sea que va a estar dentro del mismo bloque de lo que creamos previamente acá es guión bajo perdón y con ese puerto yo creo que estamos y vamos a hacer un y y este puerto y vamos a hacer from port especifico de la misma forma vamos a poner ceros no vamos a perder mucho tiempo con el y ingres to port igual significa para todo y en el cider block vamos a poner lo mismo y este que está acá es con el que comenzamos el recurso en sí mismo que es esto sí y por último le vamos a dar un tags para que también tenga su nombre tags es para poner el nombre y vamos a especificar name entre comillas le vamos a poner allow windows ports y este que está acá tendría que ir acá abajo de todos a ver si este quedó mal alineado ya si de error ya lo vamos a a verificar vamos a grabar este y estaría listo el tief donde llama a la vpc donde crea la vpc su subnet su security group puerto de ingreso puerto de egreso y el nombre que le vamos a poner a ese security group y el último archivo es el que hace referencia a la máquina virtual y a este le vamos a poner main que es donde llama a todo lo que estamos haciendo nuevamente empezamos con resort y acá le vamos a poner aws instant que es el módulo para llamar a la instancia vamos a poner test y acá especificamos la ami que es la ami ahora nos vamos a ir a la consola de aws y les voy a mostrar vamos a la parte de easy2 vamos a instancias y fíjense que si yo quiero crear una máquina virtual nueva o una instancia nueva yo pongo lanzar instancia y esto que está acá es una identificación del tipo de instancia que yo quiero lanzar en el caso como yo les dije vamos a buscar por ejemplo un windows entonces esa a mi tiene que ser por ejemplo esta entonces este identificador yo lo voy a llevar a mi documento me olvidé de las comillas perfecto el tipo de instancia que es el tipo de instancia son las características de hardware por decirlo así que va a tener esta máquina si en el caso nuestro si yo pongo por ejemplo windows 2019 fíjense que me va a aparecer una familia acá y esta es la de capa gratuita que se llama free tier si vamos a elegir la t2 micro entonces eso también lo especifico en el documento vamos a poner t2 punto micro le vamos a poner que asocie un ip pública para que me genere un ip pública en la creación le vamos a poner true que cantidad de máquinas virtuales quiero lanzar con esas características para el caso le vamos a poner solamente una y acá especificamos la subnet que creamos en el otro tf que hace referencia a la vpc para que esta máquina esta instancia se relacione a esa y no la cree digamos sin relación a ninguna vpc justamente queremos aprovechar todo el documento entonces vamos a poner subnet era subnet y la habíamos puesto private ahí me lo está resolviendo solo guion test y también punto id que es el llamado al identificador de esa subnet ahí especificamos la subnet y acá así como llamé la subnet tengo que llamar al security group para que esta instancia abra el puerto 3389 que la habíamos especificado previamente ahí está este es las características que le habíamos puesto windows port que era lo que habíamos especificado y siempre punto id para que haga el llamado ese y después especificamos un attack para que la máquina virtual insisto esto no es obligatorio se puede crear instancias sin un nombre pero nosotros se lo vamos a especificar perdón acá esto lo vamos a alinear de esta forma abrimos y le vamos a poner de nombre le vamos a poner temp easy2 y acá tenemos la creación de la instancia en sí el próximo paso es aprovechando choco vamos a instalar era choco install aws clip que es para correr una serie de comandos que nos van a en realidad es uno solo que nos va a permitir comunicarnos con aws le pongo que sí que lo instale a a a a hasta ahora se va entendiendo alguien tiene alguna duda algo que quieran consultar mientras seguimos con la instalación si yo quería preguntar perdón Francisco habla hola Francisco conocimientos de DevOps pero como me interesa el tema ¿qué es el CIDR Block? el CIDR Block es un grupo de IPs que te va a asignar en las cuales tenés un rango depende del barra cuánto le pongas donde vos puedas crear instancias o usar de distintos tipos de dispositivos que van a terminar usando un IP eso es un CIDR Block en vez de poner por ejemplo desde 192.168.1.0 guión 192.168.1.33 por ejemplo se pone el barra y un número al costado eso es lo que te genera automáticamente es un rango ¿sí? perfecto en las nubes en las nubes se especifica eso después estaría nateado a través de la IP pública digamos por la que vos accedes y con algún tipo de port routing entras a a la instancia que vos estás buscando algo así sería para entender es una forma de hacerlo sí, sí, sí es un poquito más avanzado pero básicamente si vos lo haces a través de eso y lo tenés a través de una IP pública vos podés generar un NAT gateway y llegar a esa IP privada a través de esa información buenísimo muchísimas gracias no, por favor bueno ahí acabo de instalar AWS Clip y ahora voy a proceder de la misma forma a instalar el plugin de Terraform exactamente igual poniendo Choco Install Espacio Terraform y ahí me está instalando el plugin de Terraform como les mencionaba recién a veces lo toma a veces no así que si me llega a decir que no existe lo que estoy a punto de ejecutar simplemente ya que tengo grabado todo cierro vuelvo a abrir y ya me va a tomar los paquetes que estoy instalando a veces PowerShell o Windows hace eso y como les decía esto si ustedes no se sienten cómodos usando Windows es muy similar a hacerlo en CentOS o en Ubuntu por ejemplo que son los otros dos sistemas operativos que yo suelo usar bastante para hacer esto traté de hacerlo un poco más general y supuse que Windows lo iban a comprender desde todos lados ya falta poco el módulo el plugin que acabo de instalar de AWS porque no sé si se habrán dado cuenta pero yo lo que hice fue básicamente configurar lo que va a llamar la instancia el proveedor contra el que vamos a apuntar y la configuración de la red pero en ningún momento yo le dije cuáles son las credenciales que me van a conectar contra esa plataforma y eso lo vamos a hacer a través de AWS Click perfecto vamos a ver si ya me lo tomo perdón todo queda casi sin quedar como les decía no me lo reconoce lo cual no me sorprende si voy a cerrar voy a abrir nuevamente y vamos a poner ahora si AWS y me lo tendría que levantar perfecto entonces ahora vamos a poner el comando AWS configure y que lo que me va a pedir ahí no sé si todos están al tanto de cómo funciona las nubes generalmente les provee en un access key que yo ya lo tengo acá y un secret key si esos están relacionados por lo general a un usuario que yo ya lo creé que se los muestro acá yo creé un usuario que se llama Terraform es este con privilegios administrativos ¿sí? y ese usuario yo le generé unas credenciales de seguridad que está la clave de acceso y después otro que ya no lo muestra que si no lo no lo anotaron en el momento que lo crearon van a tener que desactivarlo y borrarlo y generar una nueva ¿sí? en mi caso no hay problema porque yo lo tengo anotado pero básicamente ese access key y ese secret key yo ya los tengo anotados acá y se los voy a pasar como parámetros a AWS ¿sí? entonces ahí pongo el AWS access key y ahí me pide el secret key le pasamos el secret key me pregunta la región yo prefiero acá vamos a poner la misma región que le dimos al provider us is 2 y ahí no le vamos a poner absolutamente nada y listo ahí lo que acaba de generar es un archivo que genera una relación entre lo que estoy haciendo acá y AWS si se fijan en AWS yo acá estoy trabajando fíjense en easy 2 nosotros vamos a crear esta instancia con la VPC y todo eso en Ohio Ohio hace referencia a us is 2 entonces esos parámetros si los acabo de pasar también forman parte del provider entonces lo que esté en la VPC y lo que esté en main los va a disparar a todos sobre la información que le acabo de dar desde ahí entonces acá vamos a hacer una lectura se fijan que están los tres archivos y ahora lo único que falta es proceder a hacer es en Terraform se llama Terraform init eso es para inicializar ¿qué es lo que hace init? básicamente detecta ¿qué es lo que tengo en este folder? si le hace falta bajar algún plugin lo hace bien fíjense lo que pasó acá me acaba de decir que hay algo que está mal configurado ¿en dónde? en la línea 38 de VPC.tf entonces nos vamos a ir a VPC.tf vamos a ir a la línea 38 bien acá probablemente sea porque no le respete el espacio ahora lo vamos a volver a correr a init y vamos a ver qué otro error me da creo Manu que tenés que ponerle el igual ¿puede ser? sí creo que es el igual sí señor qué observación muy bien muchas gracias muchas gracias varios ojos en más que dos eso no hay duda bueno ahí yo puse terraform init y lo que está buscando es si tiene alguna necesidad de paquete o de plugin para bajar fíjense que lo que está diciendo ahí instalando hashicorp que es de terraform contra awbs eso es importantísimo que lo corren primero antes que nada porque si no inicializan no sabe qué necesidad tiene antes de poder ejecutar los archivos perfecto ahí ahí ya inicializo y me está diciendo que ya está listo para que corra un plan ¿qué es lo que hace el plan? el terraform plan básicamente lo que hace es enumerar en relación al código que yo le pasé es qué es lo que va a hacer hay dos formas de hacerlo si ustedes están muy seguros de que el código está perfecto y de que no hay nada más para agregar o sacar pueden directamente correr terraform apply porque terraform apply lo que hace es un plan y después aplica pero nosotros para demostración vamos a poner terraform plan enter al igual que linit el terraform plan también verifica que no haya error en nuestro código fíjense que hay me acaba de decir que hay algo mal en la línea 34 del documento VPC así que vamos a ir a la línea 34 a ver el igres a ver a ver habíamos puesto no está bien es bloc está bien sí 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 acá perfecto sideblocks déjeme ver si hay algo más que haya que corregir antes de dispararlo de vuelta pero teóricamente es eso en el inglés también va a tener problema y ahí también bien ya a ver en la línea 10 creo que va ID en vez de VPC ID ID al final VPC ID a ver AWS guión bajo VPC no a ver VPC ID punto main y en la línea 6 main eso está bien vpc main ciderblock instant ns a ver qué es lo que está mal acá pero creo que es en el en el main el error no no en este dice el archivo main a ver línea 6 del archivo main línea 6 es cierto entonces en la línea 6 déjeme ver en que le arre AWS y en subnet no es test al final porque test es el nombre que agarraría en el recurso en AWS y lo que tienes que poner ahí es el nombre del recurso en Terra porque sería su net driver solamente a ver dame un segundo ahí lo no pero de ver está bien hay algo más porque sea socio LP está bien el count está bien Manu fíjate dentro de vpc el nombre que le diste a la SAPnet ahí sí puede ser a ver SAPnet private test sin el test volve ahora el main es el nombre del tag por eso fíjate que arriba el nombre que parece el resource aws subnet punto subnet private punto id ahora sí subnet guión si subnet guión private guión test está bien eso es el tag no es el nombre del recurso perdón no lo estoy buscando más perdón subnet bueno entonces sabes que vamos a hacer así vamos a hacer así ya que estamos en el archivo este modificamos directamente en el y ahora en la línea 7 de el mail del mail si dice bcp creo que ahí es bpc al principio es bpc doble d asociate adres doble d ahí perfecto en algún momento íbamos a terminar muchas gracias a todos bien entonces ahora me hace un recorrido de todo lo que le pase los parámetros el cider block los puertos el cider block de la de la vpc el puerto que voy a abrir para RDP los puertos que va a aplicar el nombre el tag para todo eso ahí me hace un resumen y ahora con terraform apply debería empezar a hacer la construcción ahí me pide que valide le pongo que sí y ahí empezó la creación como para asegurarnos de que eso realmente está pasando nos vamos a vpc y fíjense acá en vpc ahí está main con el cider block que nosotros le dimos ahí ya creó la subnet también acá está la subnet con el nombre que nosotros le dimos con los parámetros de cider que le dimos acá debería estar el security group también siendo creado allow windows ports acá está si nos fijamos en las características ahí está sobre el 3389 y en relación a la vpc y lo último y no menos importante debería estar creando o ya creado la instancia easy2 que como la hemos elegido se llama temp guión bajo easy2 acá está fíjense que le habíamos puesto que asignaron ip pública ahí está debería ser windows ahí está este el ip privada este el ip pública y en grupos de seguridad debería estar el 3389 que nosotros le asignamos sobre esa vpc con este tag ha sido creada perfectamente una vez que ha sido creada fíjense que me dijo que los recursos han sido totalmente aplicados cuatro recursos han sido hechos y lo terminó extremadamente rápido en el caso de que esta máquina se haya creado con propósitos de prueba como en el caso nuestro por ejemplo un alquiler para hacer algún desarrollo y después para poder eliminarla el paso contrario al que acabamos de hacer es simplemente terraform destroy terraform destroy lo que va a permitir es destruir como la palabra lo dice exclusivamente los recursos sobre los que acabamos de trabajar y nada más entonces le ponemos terraform destroy primero hace una lectura de lo que creó los identificadores de la vpc de la subnet de la instancia ahí trae toda la información que acaba de levantar y así como cuando aplicamos nos pidió decirle que sí o no acá vamos a hacer exactamente lo mismo y ahí está destruyendo los recursos que acabamos de crear acá si nos fijamos en la máquina virtual lo que primero está tratando de destruir es la instancia por lo tanto acá que dice instancia en ejecución dice 6 si yo refresco deberían aparecer 5 tal cual y si yo entro pongo refrescar y ya no está más temp guión IC2 y si nos fijamos en lo que es la vpc deberían empezar a desaparecer las subnets y la vpc en cualquier momento ahí la está destruyendo está destruyendo el security group acaba de destruir la vpc y la subnet así que como para quedarnos tranquilos actualizamos y ya no debería estar más por lo tanto ya no debería estar más la subnet que dependía de la existencia de esa vpc y tampoco debería existir más el security group que habilitaba el puerto 3389 perfecto chicos alguna duda algo más que quieran saber buenísimo por mi parte bastante práctico me ayuda a comprender algunas cosas ojalá que vengan próximos cursos un poquito más avanzado cada vez de de Terraform para ir aprendiendo un poco más por supuesto sí la verdad que se puede hacer muchas cosas y se pueden tocar un montón de servicios no solamente a AWS sino de todas las nubes que le mencioné previamente e inclusive por ejemplo viesphere o ambientes de ese tipo sí yo justo te iba a preguntar cómo hacías con el tema para pasar por ejemplo variables de entorno cosas por el estilo bien eso sin lugar a dudas lo puedo armar para que lo presentemos en un curso más avanzado pero se puede hacer sin ningún problema pasar variables e inclusive hacer variables dinámicas que te pida digamos los datos en ese momento en el que estás ejecutando que eso es muy bueno cuando por ejemplo tenés un frontend donde vos cargas como una especie de formulario y vas llamando digamos a esos datos y no tenés que tener especificado en el en el TIEF en ese momento que es lo que querés cargar pero sí eso sin lugar de duda lo podamos ver en un segundo curso está buenísimo y estaría bueno también incluir para un próximo curso la parte cuando tenés diferentes módulos y tenés que ir pasando de padres a hijos las distintas variables cómo se va a deployar las distintas instancias y todo lo demás más o menos algo así es con lo que hoy en día me encuentro no voy a decir trabajando pero es algo que estaría bueno aprender para tener más conocimiento sobre Terraform sin lugar a dudas sin lugar a dudas yo lo voy a hablar con con Sabri para ver cómo se puede hacer pero sin lugar a dudas ese sobre todo es un tema muy importante para ver en relación a lo que habían mencionado previamente eso sumado con las variables se puede lograr algo muy muy interesante definitivamente muchas gracias Manuel muy bueno muchas gracias también te agradezco gracias a todos por sumarse gracias Manuel por compartir tus conocimientos no por favor gracias a ustedes y les agradezco mucho chicos cualquier cosa bueno buscamos alguna forma de seguir en contacto bueno buenas tardes a todos entonces y buen fin de semana buen fin de semana nos vemos gracias Manu nos vemos buen fin de semana chau chicos chau chicos muchas gracias buen fin de nos vemos chau 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 m chau chau que